Vanessa Martínez, directora de Proyecto Santa María en Yucatán, expuso que la venta ilegal de aves se ha trasladado de los mercados establecidos a las redes sociales sin que se pueda detener esta práctica. Expuso que las especies que más se comercializan y los más común de ver en las redes sociales son el loro pecho sucio y cachetes amarillos. Estos son los tres principales, pero hay otras especies que no se ven tanto, pero que sí son muy codiciadas. Además, detalló que el Proyecto Santa María lleva 11 años trabajando en las comunidades, con talleres, pláticas, en dar información para frenar este tipo de prácticas. De hecho, expuso que se tiene una campaña permanente llamada No compres loros. Comentó que vender especies de aves es dañino para el medio ambiente porque estas tienen una función específica y además no están en condiciones para estar en cautiverio. Dijo que el trabajo coordinado con las autoridades es de mucha utilidad porque como organización no pueden hacer mucho para frenar la venta ilegal. Para más información síguenos a través de www.24ayucatán.mx